Música Cuando no lleva el tiempo en una pista aparecen Hacen temblar al machuro con su mirada de hielo Cuando se desfronteran y alambre perimetral Dice ser dueño del monte con todo lo que me da Música Cuando es pronto a mi noche ya piensa que puede ser El uturungo del monte que se ha enseñado a poner Y le llaman el salvaje porque vive así nomás Esperando a usted el día solo a poder casar Música Música Música